Estamos acá presentando, digamos, la tecnología de siembra de precisión, que es la modelo 40.000, una de las tantas, anexada a la 10.000, que es tradicional en la zona, para generalmente productores medianos, y nos encontramos con una cantidad interesante de productores que ha venido a vernos a la muestra, y digamos, apreció estas últimas tecnologías de siembra de precisión, donde la idea es ahorrar semillas, ahorrar insumos, sembrar bien, en fin. Y un convenio que hemos hecho con la gente Bosch, así que, bueno, estamos acá presentando esta unidad, que es una sembradora de tranja en fino y en grueso, a 17,5. Y pasturas. Y pasturas también, por supuesto, sin duda. Es una sembradora que hace todos los cultivos, y que tiene la posibilidad de sembrar a chorrillo o neumática, ¿cierto? Por supuesto, neumático, con el sistema siempre tradicional nuestro, por soplado, que es el único en el país, sin ningún tipo de mantenimiento, y no dependiendo de los caudales, los aceites del tractor. Es decir, tenemos nuestro propio sistema de circuitos cerrados de aceite, donde el tractor lo necesitamos para engacharlo. O sea que, en definitiva, no tiene ningún tipo de mantenimiento, ni al tractor lo molestamos, que por ahí son algunos problemas de presión, de caudal, de temperaturas de los aceites, en fin. Hablamos del tren de siembra también. El tren de siembra nuestro, conservamos el tren de siembra tradicional, que es un sistema paralelogramo. Es decir, nosotros tenemos todos los trenes en la misma línea, nada más que uno más corto y otro más largo, y entonces ese sistema nos permite que el rastrojo pase sin ningún tipo de problema, adosado a un patín, que ese nos da un éxito con respecto a lo que es un posible atoramiento. O sea que no vamos a tener ningún tipo de problema. Otra de las ventajas son que es una máquina liviana al tiro del tractor, se requiere poco HP, por el tema de los dobles discos plantadores, que tienen un ángulo de 8 grados, eso hace que clave muy bien y se alivian al tiro. El tren de siembra es un sistema paralelogramo, con distintas alternativas, con fertilización en la línea, al costado, y tapadoras con distintas alternativas de acuerdo a la zona, en fin. Es decir, tenemos todas las posibilidades. Una máquina también que está dentro de las medidas viales, o sea que no molestamos la ruta para la persona que venga de frente o de atrás, necesitamos dentro de la raya amarilla. Muy buen despliegue, muy buen despliegue, y otra cosa muy importante es que una sembradora que pasa de fino a grueso, contraba los cuerpos. Es decir, si trabaja 17, trabando un cuerpo queda 35, 2 a 52 y 3 a 70. Eso la hace bastante rápida en pasar de fino a grueso. En realidad, todo lo que sería la autonomía, es decir, nosotros tenemos hasta mil litros por metro, que serían 750 kilos por metro de autonomía. Eso la convierte interesante, es decir, una máquina de 7 metros, tiene 6.000 y pico kilos, es decir, un chasis de un trigo, o de un cultivo más o menos similar. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas. Con respecto a la máquina en sí, lleva engrase, pero es una máquina que no requiere mucho, no tiene rodamiento. Es decir, nosotros tenemos masa bolita, que el día de mañana calculamos si vos haces un mantimiento cada 600 hectáreas, vos tenés un engrase cada 600 hectáreas, así que tranquilamente no va a estar cambiando bolita, las 12.000, 18.000 hectáreas tranquilamente. Es decir, se la convierte en una máquina que no es respuestera. Por último, ustedes llegan a través de Agrovillagra a toda esta región, con lo que significa atención post-venta y servicio técnico, ¿no? Sin duda, hoy la post-venta es vital, y hace la post-venta a futuros clientes a vender. Si vos no tenés venta, eso ya es vital. Agrovillagra a toda esta región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.